La gobernadora Dilian Francisca Toro participó como panelista en la ciudad de Bogotá del seminario Evaluación y perspectivas de reforma al sistema general de regalías, convocado por la Contraloría General de la República. Durante su intervención y en su calidad de presidenta del OCAD del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, la mandataria llamó la atención de la nación sobre la necesidad de hacerle ajustes al proyecto de ley que cursa en el Congreso, a través del cual se les otorgan todas las competencias a conciencias para las convocatorias, destinación y ejecución de los recursos de regalías en el tema de ciencia, tecnología e innovación. Una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que escribe. Yo se lo dije al señor director de Conciencias. Esta es una reforma centralizadora donde los recursos que están hoy en los departamentos y que están generando un desarrollo en ciencia y tecnología están los codectis y los codectis están todas las universidades públicas, las universidades privadas, las empresas, está el Estado y allí se han definido unas prioridades. Según la mandataria, los proyectos regionales se encuentran bajo una línea de investigación que son los planes y acuerdos estratégicos departamentales PAED, los cuales no se pueden desconocer. Las convocatorias nos parece excelente, se pueden hacer convocatorias que deben de ser transparentes, las convocatorias abiertas, pero esas convocatorias van a ser organizadas por conciencias, conciencias va a ser el que va a decir el sistema nacional de competitividad quiénes son los que van a ser. La gobernadora reafirmó que el proyecto de ley debe sufrir unas reformas porque si no se van a dar retrocesos y brechas regionales. Si a nosotros nos dicen, como dice el doctor ahora, que sí va a tener en cuenta los PAED hasta el año 2019, si nos dice que sí es cierto de que se va a tener en cuenta los planes de desarrollo y lo que aprobamos en los codectis, pues estamos de acuerdo, pero no es eso lo que dicen en el proyecto de ley.